Un destino nos separa a nosotros dos, nos confunde, nos aleja, en otro mundo estaré siempre a tu lado, pero ahora no puedo estar. Cerca de ti, ayúdame a soñar, yo podré, se ve tu voz, desde un planeta lejos a mil años plus, oscura estoy, ahora voy a ganar mi camino, te buscaré, te encontraré, yo por ti estaré. Esta noche no paro, entre las nubes yo bailo, con ti no hay salida ni reparo, necesito un minuto, quizás una idea.